Este bandera, ¿cómo están? Saludos. Miren, les actualizo que estamos teniendo muchos reportes sobre las plataformas que no están funcionando, sobre Tuning, nuestra aplicación. Son los mensajes que han dejado la gente. Nuestra aplicación de Radio Mojarra no está funcionando porque está saturada. No se conecta. Tenemos otras aplicaciones, pero están llenas de publicidad. Entonces, aquí me acaba de escribir este chavo. Los de Soporte Mojarra, ellos no lo pueden arreglar, pero aquí, este muchacho siempre ha querido trabajar con nosotros. Hola Luis, buenos días. No sé si te acuerdas, soy Andrés Oviedo de Digital Radio. Si gustas, estoy haciendo una repetición de tu señal, por si gustas probar el servicio. Vamos a compartirlo. Copy. Se los pongo aquí. Aquí van a poder escuchar Radio Mojarra. Váyanse a mi muro o nos vamos también a la página también directamente. Les hago el video para que vean cómo le van a hacer. Este, aquí les voy a poner. Conéctense aquí. Vamos a probar este servicio. Aquí está, miren. Ahorita le llamo el chavo porque ellos siempre han querido trabajar con nosotros. Y bueno, pues vamos a darle que es mole de olla. Tiene Gardenia Mendoza más adelante. Qué bonito amanecer. Miren ustedes el árbol de Carlos. Buenos días, saludos desde acá, desde Radio Mojarra en Tlalpan y entramos en breve.